Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Tau, tau, si no tengo de tu piel, tau, si no tengo de tu Ahora vale, sin miedo, ahora en paz, hasta que se rompa el sol Sencillo, hace trabajo de amor, no lo pude Pues como pase treinta, lo que dice a ti, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago ropa, lo hago ropa Estamos claro y ya Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' tiran un selfie